etc. Luego, bueno, trabajamos mucho juntos, años 80, 81, 82, 83, 84, hasta que llegó Chávez y fuimos, Jesús era el que visitaba a Chávez, Jesús Martínez, en la cárcel de Yare y nos traía las noticias, no, que Chávez me dijo, que Chávez tal, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Jesús? Pero yo pregunté aquí, Jesús, que se levante aquí los trabajadores que todos los días trabajan, trabajan de verdad, ahí trabajan pues, que se levanten algunos y me digan, no, 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 y me digan si ya tienen la fórmula para construir el socialismo, no, porque por ahí salen algunos teóricos, ¿verdad? Por ahí uno, cada vez menos, hay que decirlo, cada vez menos hay teóricos prepotentes y arrogantes, que se auto vanaglorian de decir que ellos sí saben lo que es el socialismo, cada vez menos, los que han salido a atacarme a mí, no, que Maduro tradicional socialismo, han quedado secos, todo el que ataca a Chávez, todo el que ataca a la revolución y todo el que ataca a Maduro, se seca, venga de donde venga, es así, y ustedes saben por qué es así, porque nosotros llevamos el amor, estamos hechos de amor, nuestra coraza es el amor a la patria y actuamos con sinceridad absoluta, con honestidad absoluta y comandante de Chávez me dejó la bandera aquí, mira, invicta de la patria, y es muy grande tener esa responsabilidad, y yo sé que la asumimos entre todos, yo sé que ustedes no solo me apoyan, sino van conmigo todos los días en la vanguardia de todas las batallas, ahora Jesús, y cuenten ustedes conmigo siempre, toda la vida, más allá de esta vida, cuenten con mi lealtad, con mi amor y con mi entrega. Entonces nadie se levantó, ¿tú sabes por qué Jesús? Porque la fórmula de la construcción del socialismo solo la podemos hacer entre todos y todas, con el pueblo, con los trabajadores, y es una fórmula que tiene componentes teóricos, ideológicos, políticos, espirituales, organizativos, técnicos, y todos esos componentes deben rematar en un plan viable, concreto, útil, realista, que busque resultados, transformaciones. El comandante Chávez, yo lo he contado varias veces, siempre nos decía, siempre nos decía, ¿cómo va tal cosa? No, no, esa era una respuesta, de repente se te preguntaba, muy militar, ¿verdad esto? Compañeros militares, preguntaba, ajá, te saludaba, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? Sin novedad, comandante, ay Dios mío. Él decía, cuando me contesta sin novedad, ahí empiezan las novedades, y ahí empezaba él a revisar, y esto, y aquello, y aquello, ¿cómo me dice que sin novedad? Eso no existe sin novedad, muy a lo militar, pero también le preguntaba a uno, ¿cómo va Nicolás tal cosa? Y uno le decía, ¿cómo es la frase exacta? Estamos montados en eso, comandante, estamos montados en eso, estamos montados, ajá, ¿qué hicieron? No, antes de ayer nos reunimos tal cosa, ayer nos reunimos tal, ajá, ustedes organizan una reunión para organizar otra reunión, me decía, y ahí nos iba forjando, nos iba empujando, cada cosa que hagamos tiene que producir un resultado, cambiar algo, un gran espíritu de acción, un gran espíritu de transformación, lo dijo Carlos Mar, en la famosa tesis de Ferbubach, ¿cómo se pronuncia? Ferbubach, la tesis número qué? Tú te la sabes toda, Jaime es experto en eso, la 10, la 11, ah, los trabajadores se la saben, ¿viste eso? Ah, la tesis 11 de Ferbubach, decía, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, un gran espíritu transformador, él me decía, por ejemplo, yo te mando, Nicolás, a que muevas esa pared, y tú vas y empujas, un día, segundo día, yo te llamo, Nicolás, ¿cómo va la cuestión de la pared? Aquí, comandante, dándole, echándole, pero no has movido un centímetro la pared, me decía, todo lo que hagamos, tiene que conseguir resultados en la dirección que nos propongamos, un gran sentido de acción, un gran sentido de transformación, un gran sentido práctico, y aprender el concepto logístico que debemos manejar los revolucionarios, que es resolver también, resolver, haciendo, y haciendo, resolver, romper el esquema rentístico parasitístico de alguna gente, hicieron tal cosa, bueno, el memorándum va, faltan los dólares, ya nos van a asignar los dólares, ¡ay, no has hecho nada! Y no podías parir un resultado, una solución, con esto y con aquello y con aquello, y amarrarlo así, y que la cosa produjera, tenía que esperar el dólar de Cadivi y el memorándum. Se trata de hacer una revolución, y esa revolución, o la hacemos, o la hacemos, pero no hay opción de detener la revolución bolivariana, o de permitir que se detenga. Somos constructores de un nuevo mundo. Exactamente. O inventamos, o erramos. La filosofía central de nuestro maestro, Simón Rodríguez. Así que bueno, vamos a proceder a ver, hoy es jueves, ¿verdad? Jueves 21 de mayo, vamos a ver un video que me dicen, recogió las mesas de trabajo de ustedes. En este seminario, ministros, ministras, compañeros, jefes, presidentes de empresas, vamos a tomar nota, vamos a escudriñar, luego reúnanse, y buscamos una metodología para esto que hizo, esta maravilla que hizo la CanTV, quiero que lo hagamos en todos lados. Y participar, y convertirme yo como presidente, presidente constructor del socialismo, junto a la clase obrera, desde lo concreto. Quiero ser el presidente constructor del socialismo, con la clase obrera, desde lo concreto. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Video. Vamos a ver el video, pues. Adelante. Vamos a hacer el seminario sobre las telecomunicaciones y el socialismo en Venezuela, y la experiencia de la CanTV en ocho años, de empresas socialistas y públicas. Esta idea del seminario en las telecomunicaciones CanTV es una experiencia bien maravillosa, ya que con eso se logra unificar criterios, dar a nivel mundial una forma de cómo se hace en socialismo una revolución.